A ver chicos, a ver chicos, chicos, bienvenidos a un nuevo directo en el canal, ya somos oficialmente un millón, un millón de suscriptores, no me lo creo todavía, está esto increíble, ustedes lo han hecho posible chicos, la verdad estoy más, más, más que contento, un saludito para todos los que están ahí en el chat, ya vi que también están muy, muy contentos poniendo emojis, poniendo todos, un saludito para, para, para todos, también está acompañando mi hermano Ahorita va a entrar aquí a la llamada, nos va a estar ayudando chicos, para configurar lo del Among Us, van a jugar conmigo, con mi hermano Blue, vamos a ver, vamos a echarnos unas partiditas, a ver que tal está esto chicos, a ver que tal se nos da, ya saben que lo más seguro es que nos van a salir muchas F's, muchas F's van a salir en este video, porque si no hay F's, no es un video de Lucky, tiene que haber siempre F en el chat, F en comentarios Y bueno, y bueno, y bueno, vamos a comenzar chicos, con las sorpresitas, porque lo primero que les quiero decir a los que llegaron tempranito, es que vamos a estrenar un nuevo logo del canal, que espero que les guste muchísimo chicos, espero que les guste bastante Están preparados para verlo, a ver, quiero ver, quiero leerlos si están preparados para ver el nuevo logo del canal Están preparados, están preparados, están preparados, dicen que sí, 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 a ver, aquí les va, de hecho ya están apareciendo aquí un emoji Que también ahorita se los voy a enseñar chicos, pero bueno, el logo oficial del canal será este, vamos a ver si sale, porque no le sé muy bien aquí al programita Una, dos, tres, ¡taran! ¿Qué tal? 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 Mandamos a hacer un dibujito de nuestro personaje de aquí en el canal de Lucky, pero acá más kawaii, más bonito ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Sí o no? A mí me ha gustado bastante chicos, aparte ahora también estamos estrenando un nuevo botón en el canal que dice unirse Ese botón chicos que dice unirse, mucha atención porque si ustedes se unen con nosotros en el canal de Lucky Van a tener unos emojis exclusivos que pueden utilizar cada vez que hagamos directos Además también van a poder jugar conmigo a veces en Roblox, van a tener links de servidores privados también en Roblox Y muchas cosas más que ustedes pueden checar ahí si le dan al botón de unirse Les voy a mostrar los emojis ahora, miren, son estos ¡Taran! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 emojis Tenemos 5 emojis chicos, tenemos el de Hype, el que está ahí festejando para cuando logramos pasar un Obi, un escape Si nos pasamos el de Piggy, lo que sea, ponemos ese emoji de Hype Tenemos el llorando chicos, por si nos frustramos un poquito o algo así Tenemos también la F, la F chicos, tenemos ahí F en el chat ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos a Luki comiendo y a Luki enojado Enojado, de hecho, atención, atención porque tenemos a nuestro primer miembro del canal Que es Adreita, Adreita, te damos la bienvenida Eres la primer miembro del canal Bienvenida, bienvenida, bienvenida A ver chicos, ¿Qué tal les parece todo? ¿Les gusta la F? ¿Les gusta la F? Dicen mucho, no uses la F, creo que es la que más vamos a usar chicos Ya saben que a mí no se me da mucho eso de ser un pro Y EFEamos bastante, EFEamos bastante A ver, a ver, a ver, a ver Yo creo que ya le voy a hablar a mi hermano chicos Vamos a ver si está aquí en el Discord para que se meta Vamos a hablarle, Blue, 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 ¿me escuchas? Hola, hola, ¿cómo están todos? ¡Eh! Felicidades por tu millón de suscriptores La verdad que estamos todos muy contentos Así que espero que la pasen muy bien en este directo Y pues nada, así que un saludo para todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien Muchísimas gracias por tu felicitación Aparte, ey, ya se están haciendo varios miembros Tenemos uno más, tenemos uno más Que es Aarón Juega Aarón Juega, un saludito para ti Eres un nuevo miembro del canal Y bueno, ahí te van a estar apareciendo Todas las ventajas que vas a tener A ver, quiero que los nuevos miembros Pongan ahí sus emojis, ¿eh? Que los estrenen ¿Qué te parecieron, Blue, los emojis? Están bastante geniales los emojis Mi favorito creo que es el de cuando estás gritando Y el de la EFE Creo que el de la EFE lo vamos a utilizar bastante por aquí El de la EFE va a estar muy, muy solicitado Y bueno, otro miembro más Suset Gómez Ríos Suset Gómez Ríos Un saludito Son los primeros tres miembros, ¿eh? No sé qué está pasando que no me aparecen aquí los miembros en las alertas Pero yo aquí los voy leyendo como quiera, ¿eh? Muy bien, Blue ¿Empezamos con lo de la Mongos? ¿O con qué quieren empezar? Pues como tú me digas Yo creo que podemos ir armando una A ver si entran Pues podemos jugar en lo que entran más miembros Podemos compartir el código O no sé, tú Como tú lo veas A ver, a ver, a ver Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a comenzar Vamos a abrir la Mongos, chicos Vamos a ver si esto funciona A ver si no es una tremenda F por acá Este... Creamos también la partidita Hay nuevos skins de Mongos Vi en tu video, Blue De Halloween, ¿no? Sí Hay nuevos trajes Hay bastantes sombreros Bastante geniales Y también hace como que tres días Cambió el mapa O sea, no cambió de las cosas donde están Pero agregaron que calabazas Y cosas decoradas de Halloween La verdad es que está muy, muy bien el Mongos ahorita Bueno, pues vamos a entrar Tú creas la partida ¿Yo puedo escoger el color o no? Sí, sí, ahí está la computadora Ahí vas a poder Ah, ok, 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 ok Pues empezamos, empezamos A ver, chicos Por ahí vi que había... A ver, a ver Un superchat, un superchat Lucky, mándanos un saludo a mí y a mi hermano David Lo mandó Yuli Un saludito para David Y un saludito para ti, Yuli Muchísimas gracias por ese superchat Y ya estamos abriendo la Mongos, chicos Ya estamos abriendo la Mongos ¿Quién puede jugar? Díganmelo aquí en comentarios A ver, yo creo que ya puedo ir abriendo aquí Voy a quitar lo de los emojis ¡Eh! Ahí está la Mongos Ahorita lo voy a ocultar Porque les voy a decir el código despacito Para que lo puedan anotar todos muy, muy bien Vayan abriendo su Mongos, chicos Los que jueguen en celular Es multiplataforma, ¿verdad, Blue? Sí, sí, podemos jugar con los de celular también Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Aquí se están suscribiendo bastantes Julián Andrés Díaz Jiménez ¡Bienvenido! Un nuevo suscriptor tenemos por aquí Muy bien, muy bien ¿Cómo vamos? A ver Listo, ya tengo la partida Tú me dices cuándo te apaga Ah, bueno, el código está en el Discord Ya tú lo más Ah, ok, ok Me has pasado el código Me has pasado el código Muy bien A ver, chicos Vamos a ver Lo que voy a ponerles por aquí es Aquí tapamos Muy bien Me voy a meter, chicos A la Mongos En línea Privada Ingresamos código Entramos Ya estoy por ahí Y aparte Aquí está Ok Voy a abrir ahora sí El Among Us ¡Listo, listo! Ya estamos ahí ¡Ey! Ya estoy estrenando Mira, se me guardó A ver, a ver Otra vez una calabaza Yo ando en forma de brujo No sé qué sea esto Pero a ver, me voy a intentar cambiar Chicos, Blue es un brujo Oye, mi música no está muy alta A ver, déjame checarla tantito Ok, 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 ok Miren, chicos Miren, chicos Cómo está mi personaje De Among Us Ya está listo Para las Fs En el chat Le han estrellado Ahí una calabazota En la cabeza Se ve muy gracioso Se ve muy gracioso Ey, te damos la bienvenida Ah, Suzette Gómez Ya, creo que ya había dicho Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Creo que está bien Igual que la gente nos diga Pero yo escucho bien la música No sé los demás A ver, pongan en los comentarios Qué les parece la música Si está bien O le subimos un poquito Ok Ah, pues si está bajita Está bien, creo, ¿no? Sí, sí Pero sí, sí Se alcanza a escuchar de fondo bien Está bien Muy bien, muy bien Muy bien César Hernández Te damos la bienvenida Como nuevo miembro Del canal Muchas gracias por unirte Muchísimas, muchísimas gracias A ver Pues, vamos a empezar Les voy a dar el código, chicos Les tengo que dar el código, ¿verdad? A ver, ahí va, ahí va Sí, ya que lo escribas tú ahí en el chat O se los dices Y a ver quién es el más rápido de todos A ver En entrar para jugar Vamos a ver quién es el suscriptor más rápido Vamos a poner El código de la sala es N B N G X Q Ahí está el código de la sala, chicos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Quién entra? A ver, ¿quién es el certudo? ¿Quiénes son los rápidos? A ver, aquellos todos pros que puedan entrar O tú se los puedes poner ¡Ah, ey! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola, hola, hola, hola! Bueno, 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 pero Bueno, 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 bueno ¡Qué rápidos, qué rápidos! Oye, aquí hay alguien que dice Easy ¿Es la verdadera? Sí, no lo sé ¿Quién sabe? Ahorita le podemos preguntar Pero No creo que sea No estoy muy seguro Pero creo que no es Easy A ver, chicos Estamos aquí ya Miren, todos estamos de Halloween ¡Ey! Me encanta, me encanta Está Easy Está Hanna Está Ray Está Brian Está la Oli Y bueno Edgar Kawaii también No sé si me faltó por ahí alguien Pero ya estamos 10 de 10 Muy bien Pues vamos a comenzar la partidita o qué Ok, la mandamos de una vez Entonces Vamos a jugar la primera partida A ver A quién le toca ser el impostor A ver, chicos Vamos a comenzar con esto ¡Ah! ¡Qué miedo! Ey, ustedes no digan nada Vamos Vamos, vamos Oye ¡Ah, es de dos! ¿Nos muteamos también o...? Eh, yo creo que tú Pues tú no vas a hablar ¿Verdad? Bueno, mira Yo muteo entonces Las dos Ajá Yo muteo todo Y ya cuando sea Hora de hablar Pues ya me desmuteo O sea, te desmuteo a ti Y me desmuteo yo, ¿ok? Ok, ok, ok Me parece bien Me parece bien Pues Bueno, vamos a comenzar Vamos a comenzar, chicos Miren, no había visto Que también está todo Todo decorado de Halloween A ver, necesito hacer tareas Ay, chicos Este Edgar Kawaii Tengo miedo Tengo miedo No me vayan a empezar A perseguir todo el mundo Nada más a mí, ¿eh? A ver, aquí tengo una tarea Vamos a hacer la tarea, chicos Ok Y este para acá Tarea completada Eh, cuidado Cuidado, cuidado Nada más vienen detrás de mí Ey, no se vale No se vale Ok, ok, ok A ver, aquí veía el mapa Y acá tengo las tareas Tengo una en la ala médica, chicos Tengo una tarea en la ala médica Vamos hacia allá Venga, venga A tope, a tope, a tope, a tope ¿Aquí? ¿Es esto? A ver ¡No! ¡Ey! ¡Efe, chicos! ¡Efe, les dije! A ver No puede ser No puede ser Nada más me están persiguiendo a mí No me lo creo Ay, no, 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 no ¡Ya me encontraron! ¡Ya me encontraron, chicos! A ver, vamos a ver ¿Qué se dice aquí? ¿Qué se dice aquí? ¡No! ¡Ya! ¿Pero qué pasó? ¡No, no! ¡Efe! ¿Cómo ves? Es que todo el mundo me estaba persiguiendo Nada más a mí Mató a Luke ¿Qué dicen ahí? Eso, eso va a suceder A ver Oye, ¿sabes qué va a pasar aquí? Ajá Que lo más seguro es que están viendo el directo Los que están jugando Y van a votar por el que me mató Uy, a ver Bueno, vamos a ver si se puede esto No habíamos pensado, la verdad, en eso A ver Creo que eso no lo pensamos nada, nada bien A ver ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver Chicos, no puede ser Es Oli A ver Dicen que es Oli Que es el amarillo A ver Yo voy a votar por el amarillo Vamos a ver si están diciendo la verdad A ver qué dicen los demás Ya está votando todo el mundo Ah, ya ha votado Todos por la Oli Todos por la Oli A ver Si era o no era Si era o no Si era Eh Bueno, ya lo adivinamos Pero sí Está bastante dudoso eso No puede ser Chicos Es que como todos están viendo el directo Se dan cuenta Se dan cuenta Va a ser muy complicado No pensamos en eso, ¿verdad? No Pero bueno A ver Lo podemos seguir intentando Si no, pues ya vemos A ver qué más podemos hacer o jugar Ay, no, chicos A ver Estamos aquí arreglando las cosas Creo que vamos a ganar, eh Tengo Tengo a más de once mil personas Cuidando las espaldas de los demás Ay, ay, ay ¿Y aquí qué tengo que hacer? Ah, ok Ya, ya, ya A ver, chicos Vamos a ver ¿Quién será el otro? ¿Quién creen que sea el otro, chicos? ¿Quién creen que sea? ¿Será Easy? Vamos a ver, vamos a ver Miren, la Oli ya está ahí Modo fantasma Pobrecillo O pobrecilla No sé qué sea A ver Aquí vamos buscando a Hanna ¿Quién es el otro impostor? ¿Quién será? A ver, acá veo a alguien Acá veo ¿Dónde está Blue? Ah, miren, acá está Blue Estoy en navegación Y uno de color Uy, ya se me olvidó el color No Pero me estaba persiguiendo Bastante extraño Así que Uy, atraparon a alguien ¿A quién han atrapado? Uy, creo que ahí sí, eh Ah, sí, ahí sí Ahí sí Oye, yo estaba ahorita persiguiéndola Pero no vi ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? El marrón ¿Qué vieron? A ver, a ver, chicos Vamos a ver qué se dice por aquí ¿Ustedes quién creen que sea? Yo no tengo ni idea Muchos dicen que fue Sun Perlán Pero ahora sí que no vimos nada, ¿no? Creo que no vimos nada A ver, a ver Lo vi en el directo de Lucky, dicen Pero si yo no lo vi ¿Pero cómo lo vieron? ¿En serio? El café Dicen que el café Pues no sé Yo voy a confiar, yo voy a confiar Se va el café funado, chicos A ver, a ver, a ver, a ver Oigan, los miembros del canal Pongan ahí el emoji con la F Estrénenlo, estrénenlo A ver Están votando, chicos Están votando ¿Dicen que el café? Es que yo no lo vi No puede ser Todos lo vieron en mi directo Menos yo A ver A ver si son A ver ¿Tú qué dices, Blue? A ver, pues no sé A ver ¡Sí! Lo vieron Lo vieron y yo no lo vi ¡Eh! ¡Victoria! Esto Esto va a ser muy complicado Esto va a ser muy complicado Sí Uy, bueno, bueno, bueno A ver Me sacó de la partida ¿Te sacó de la partida? ¿Por qué? No lo sé ¿Le diste play again? Sí Ajá Le doy kit y hacemos una nueva Para que entre alguien más Pues podemos Puedo crear una nueva Para que entren más Porque si no Siempre se usa el mismo código Muy bien, muy bien A ver, chicos Vamos a crear una partidita más Una extra Eh... Para que puedan entrar nuevos Aunque va a ser bien difícil, chicos Porque todo el mundo está viendo Por cierto Hay un nuevo miembro En el canal Y es Micheas Pacheco Micheas Pacheco Bienvenido Bienvenida A la familia De Luki Por cierto Los miembros del canal Se llaman Luquito Es el nivel 1 Super Luquito Y Luquito Supremo Chicos Hay varios niveles Ahí A ver, aquí tengo Listo Te puse el código otra vez Ajá Ah, me lo mandaste al Discord Sí, en el Discord Ok, 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 ok A ver, chicos Aquí tengo a Karim Que llegó Que quiere que le instale La Mongos Porque no lo tiene Saluda, Karim Hola Dile hola a todos En el directo Hola a todos En el directo Hola, Karim Diles Luego les hago un directo yo Luego Luego les Les hago un directo yo Muy bien, muy bien Karim llegó a 3 millones Chicos A 3 millones de suscriptores Está bien contento Bueno A ver Voy a ver Esto Vamos a ver Vamos a ver, chicos Ahí les va el código Ah, no, no Pero yo ni he ingresado Hola Nada más acuérdate No sé si salga Ahorita que lo vas a poner Eh, no, no No se ve No se ve Ay, pero yo no Yo no me acuerdo Cómo es A ver, chicos A ver, chicos Aguantenme Aquí está Aquí lo ponemos Rapidísimo Y vamos a entrar Ya estoy Ya estoy ahí, chicos El código es Mucha atención Mucha atención, chicos Ahí les va el código Es CLC CLC Esperen O L Y la última letra A ver si latinan Es Q Q A ver ¿Entraron o no No entraron? Vamos a ver Vamos a ver Quienes son los más rápidos Ahora A ver ¿Te imaginas que vuelvan a entrar Los mismos súper rápidos? A ver A ver Quienes entraron Mira, entró uno que se llama Karim Luqui Y a Brian Volvió a entrar Brian ya estaba Qué rápido Qué rápido Brian Qué rápido Brian Tenemos a Supremo A Karim Luqui Tenemos a Paul Tenemos a La Killer Que tiene ahí un cuchillo en la cabeza Chicos Comenzamos Empiésala Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Chicos Vamos a empezar Vamos a empezar Nueva rondita Nueva rondita Nos ha tocado Chicos Nos ha tocado Ok No se vale que voten por mí Los que me están viendo Es que va a estar bien difícil Chicos Eh, Brian Brian El más rápido del oeste Vamos a ver chicos Por lo menos quiero acabar No, ay, no Emergencia Llamaron a emergencia No No, no, no No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver Eso no vale chicos No vale Es Luqui Dicen Ah, chicos Así no se juega ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen? A ver No Así no se puede jugar chicos No, no, no A ver, a ver A ver Esquipen por favor Los otros esquipen Porque en teoría No deberían saber Sí, sí Lo organizamos Algo mal chicos Votamos el que dice Luqui Pues sí es cierto Voten por el que A la otra Vamos a votar Por el que diga Sí, eso es trampa Va a ser muy complicado chicos Pues mira Lo otro Podríamos jugar Piggy Intentar que consigas El skin secreto Órale Órale Me gusta Me gusta O también podemos Este Nadie fue inyectado Ah, todos saltearon Por lo menos la mayoría Entendieron de qué trata esto chicos A ver Vamos a esperar Vamos a terminar esta ronda Y vamos a ver Si por lo menos podemos acabar con alguien A ver Voy atrás de Paul Voy atrás de Paul Este es mío Este es mío Corre Corre Aléjate Aquí están todos chicos Aquí están todos Pues creo que va a ser difícil terminar Tenemos el primero Uy no Nueve segundos me faltan A ver Paul A ver Paul A ver si eres rápido corriendo Vamos 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 Voy detrás de ti Voy detrás de ti Y tengo el primero Venga Que no lo hallen Que no lo hallen Este es el lento Que no bajen Que no bajen Ese que tiene un cuchillo Se ve muy feo A ver, a ver, a ver Tengo que esperar Que pase el tiempo Ya van a encontrar al otro No Ya lo encontraron ¿Cuál es? ¿Es Brian? A ver ¿Quién fue? A ver, a ver, a ver Karim Lucky encontró Karim Lucky encontró ¿Qué viste amigo? Pone Blue ¿Cómo que Karim? A ver ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Abajo de la tarjeta Dice que lo encontró Ok, pero no vio a nadie Él no vio a nadie ¿Alguien cerca? Dicen aquí Mándale un saludo A Santiago Barajas Santiago, saluditos A ver, a ver Saluda Saluda a mi hermanito Oiga Están pidiendo saludos En el chat Este No Hola ¿Y por quién votan? No vio a nadie Dice Karim Lucky Si no vio a nadie Esquipean Esquipean todos A ver chicos Mientras Mientras esto acaba Le voy a mandar saluditos A los del chat Que están poniendo ahí F F F Un saludito para Caleb Un saludito para Miguel Un saludito para ¿Quién más está por aquí? Lucky está muy chistoso El emoji con la F Si verdad Está bien chistoso A ver chicos Ahora si Vámonos Que nadie nos vio En nuestra primera kill Perfecto Perfecto Vamos a empezar por acá Podemos sabotear aquí El oxígeno Cositas así Ay no se que le piqué No se que estoy haciendo Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Mandamos a todo mundo para allá ¿Dónde están? Miren aquí hay alguien Ugu Ugu Vamos a acabar con la carita De Ugu Se pega aquí conmigo Quiere salir en el directo A ver Ey una donación Ahorita los leo chicos Ahorita los leo ¿Por qué necesito mi segunda kill? Ay no Karim Lucky me vio Ay no Eh Se hizo de la vista gorda Se hizo de la vista gorda Se hizo como que no me vio Se hizo como que no me vio Ok No ya Ya lo reportaron ¿Quién lo reportó? ¿Quién lo reportó chicos? La killer Uy a ver a ver Ahora que pasó ¿Tú viste algo Lucky? O no Yo no vi nada Yo no vi nada Yo no sé Que pasó ahí Yo no sé que pasó ahí A ver que dicen Que pasó De hecho nadie escribe en el chat Que pasa Que vieron Dice Brian Que pasa ¿Quién fue? Ya Ya votaron Ah no 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 ¿Estás seguro? ¿Quién dice que Skip? ¿Dicen? ¿Sospecho de Lucky? Dicen No pero ¿Por qué? Karim Lucky ¿Sospecha de Lucky? Pero si te llamas igual que yo Tocayo ¿Por qué sospechas de mí? A ver chicos A ver chicos ¿Cómo van? ¿Cómo van? Todos skipemos Todos skipen Hagamos tareas Dice Van a skipear chicos Creo que me salvo Creo que me salvo ¿Cómo lo estamos haciendo? No sé por qué Sospecho que me están ayudando A ver Ah bien 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 Pongan el monito pro Festejen porque no perdimos en esta A ver vamos 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 ¿Qué estoy haciendo aquí? Eh Voy a cerrar aquí Perfecto Chicos Seguimos con la segunda partidita Ey Chicos Somos 15 mil personas Madre mía Madre mía chicos 15 mil personas Eh ahí va Brian Ahí va Brian Este Este es otro de los impostores Tenemos que esperar unos 10 segundos chicos Ahí viene Karim Luki Ese sospechaba de mí Creo que me lo voy a traer para acá Para este lado Y acabamos con él ¿No? A ver A ver A ver Ahorita acabamos con él Porque es el que sospecha Ey No me estén siguiendo Todos Todos me están siguiendo Así como voy a ganar ¿Otro cuerpo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¡No! Soy Blue chicos F Mi hermano ¿Qué ha pasado con Blue? F chicos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron a mi hermano? A mi hermano Ya no tengo hermano chicos A ver ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron a mi hermano? El celeste dicen El celeste Ah Yo no Yo no sé chicos ¿Por qué? No puedo echar de cabeza A mi impostor Tengo que entrar ahí Voy a esquipear Voy a esquipear Porque yo no vi nada Yo no vi nada No puedo echar de cabeza Al otro impostor Es mi compañero Es mi compañero Y estamos en el juego Así es que no pasa nada A ver Vamos a ver Vamos a ver F por Blue Ponen ahí F por Blue F por Blue Madre mía Saluda a mi hermano Juan Saluditos a Juan Saluditos a ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Para Alexis Para Paola Flores También un saludito Para Sandra Flores Para Juliet Moreno Chicos Un saludito Para Leonel También Venga Ya seguimos Ya me agarré yo acá A mandar saluditos A ver Me interesa acabar Con ese Karim Lucky Chicos A ver Podemos sabotear algo ¿Qué saboteamos? El oxígeno A mi me gusta sabotear El oxígeno Vamos a sabotear El oxígeno Miren Aquí se me puso Alguien de pechito Aquí se me puso Veauti Veauti Algo Uy no Pero ya llegó Alguien más Ya me van a ver Me van a ver Me van a ver A ver chicos Vamos a pasar Por acá Por arriba Voy a acabar Uy no 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 puedo acabar Con ese Híjole 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 No Están todos juntitos Ok Vamos a sabotear Algo para otro lado A ver Algo acá Arriba A ver chicos Está todo mundo Aquí pegado Pero como quieren Que les gane Si todo mundo Se queda en el mismo lugar A ver No Todo mundo está aquí Pegadito conmigo Rápido 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 Vámonos para acá A ver Debe haber alguien solo Por acá No ¿Cuántos quedan? Blue ¿Sabes cuántos? Oh Encontré un cuerpo Ah no Encontré un cuerpo Encontré un cuerpo Pero yo juro que yo no fui Encontré Al negro Encontré Al negro Hugo Abandonó la partida ¿Fue el que encontraron O qué? No sé Pero ya Ya había perdido Ya se fue Pero no vi a nadie Pero no vi a nadie Pero no vi a nadie Estaba arriba A la izquierda No me logro Aprender los nombres De las zonas Chicos No me logro Aprender los nombres De las zonas A ver No vi a nadie No vi a nadie Pues skip Yo voy a skipear Yo voy a skipear Yo no vi a nadie Aparte no me conviene Chicos Somos el impostor A ver Vamos a ver Vamos a ver Sigan Sigan A ver Voten 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 Tengo el escáner Siganme Sospecho de Lucky Sigue diciendo Karim Lucky Se aferra Se aferra Eh Votaron por el celeste Ok Se va ¿No? Creo que No 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 se va Ah no Porque fueron Dos y dos ¿Verdad? Si Faltó uno Uno más Y se iba Oigan Creo que vamos a ganar Creo que vamos a ganar Y nadie Nadie me ayudó Nadie me ayudó Un saludito a César Hernández Que se hizo miembro Creo que las alertas De los miembros Me llegan muy Muy después Me llegan bastante tarde Miren Vino Beatriz acá Yo ya ni he hecho Como que hago tareas Ni nada Voy a venirme por acá Por este lado Vamos acá Miren La tengo sola La tengo sola acá O lo tengo solo Acabamos con él Uy no 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 Ey Ganamos Justo me había visto Karim Luqui Pero era el último Ganamos chicos Ey Victoria Épica Y magistral Tenemos un nuevo Suscriptor Creaciones Pachoncitos Saluditos Vamos 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 ¿Qué hacemos Blue? Eh No sé Hago otra sala O Si quieres A ver chicos Le cambiamos Vamos a Piggy Me dice Blue Que tenemos cositas Que podríamos hacer ahí ¿Eh? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Pues está lo del skin secreto Y también está la trampa secreta Igual no sé No sé si alguno de los suscriptores De los chicos No se lo saben Pues podemos ir ayudando Para que también lo vayan haciendo Con nosotros ¿Se pueden poner encuestas aquí? No, ¿verdad? No sé Nunca he puesto encuestas No sé No sabía La verdad ¿Tú tienes Fall Guys? ¿Tienes Fall Guys? Sí A ver Chicos Pónganme un 1 Si quieren que juguemos Lo nuevo de Piggy O 2 Si quieren que juguemos Fall Guys Creo que hay una nueva temporada O algo así Sí También hay nuevas Nuevas mapas En el Fall Guys También está bastante divertido Yo nomás lo jugué un día Y ya no lo he jugado Pero sí está muy bueno Yo también nomás He jugado dos veces Y nunca Ah, gané una corona con Karim Es cierto Gané una corona con Karim ¿Tú has ganado coronas ahí en Fall Guys? Una Solamente he ganado una corona En todas las partidas que he jugado A ver chicos Pongan aquí Pongan aquí en el chat 1 Piggy 2 Fall Guys ¿Qué quieren que juguemos? ¿1 y 2? ¿Cómo que 1 y 2? ¿3? Ponen el 3 Madre mía Pero yo solo dije 1 o 2 A ver chicos 1 o 2 Among Us dicen Among Us Among Us Piggy Piggy 1 Fall Guys 2 No, no, no 1 Piggy 2 Fall Guys Ya me trabé todo El 2 dicen Among Us Dice la mayoría Otra partidita de Among Us Chicos A ver Pues otra partidita de Among Us A ver Quien más puede entrar ¿No? A ver Bueno Vamos, vamos Deja otra partida más Para que estén todos atentos O no sé Puedes escribir en el chat Para los miembros O no sé Ah, es que Eso sí no sé Fíjate Ok Soy demasiado nuevo En los próximos directos Chicos A los que ya son miembros Les voy a poner Exclusivos mensajes Porque aquí A ver Ah Déjenme checo Déjenme checo Participantes Uy Sí Ahí sí no sé Chicos Ahí sí no sé Todavía Pero En los próximos Sí Van a ser Algunas partidas Solo de miembros ¿Eh? Les recuerdo Que tiene en el canal El botón de unirse El botón de unirse Chicos Para que sean miembros Para que tengan los emojis Creo que yo puedo poner emojis A ver Sí, sí, sí Miren Aquí les voy a poner El de la F F, 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 F ¡Ey! Ah Ya están poniendo el 1 Y el 2 1 1 1 Piggy 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 2 2 2 Uy Veo muchos 2 Y muchos 1 Blue Pues no sé Tú Si quieres una de Otra más De Among Us Ahí está el Código también A ver Vamos por una más de Among Us Ahora No se los voy a decir Lo voy a poner Y ustedes lo van a ver En la pantalla chicos A ver Ingresar código Ah Pero tengo que quitar El monito que está tapando Vamos a quitar aquí Donde dice tapar código Y ahí lo van a ver Lo voy a poner Y voy a entrar rápido Nada más falta que me ganen Ahí está Ahí está Ya entré Ya entré A ver Ahí se ve el código chicos Ahora le cambié Ahora le cambié Para que entren diferentes Imagínense que entra otra vez Brian Que es el más rápido del oeste El más rápido de todos Y también ve Mira ya estamos llegando A 16 mil Para que todos apoyen Con un like el directo Compartan chicos Todos el directo Brian 2 Entró Madre mía Tenemos aquí ya varios Luke y Ale Karim Luke Y volvió a entrar Alan Santi Michael Y Anitta También Anitta Tenemos un nuevo miembro Ey Es Sofía Ballesta Sofía Ballesta Nuevo miembro del canal Un saludito Un saludito Ok Pues estamos listos Vámonos Vamos Vamos a acabar esto rápido chicos Y nos vamos a algo de Piggy O algo así ¿Listos o no? Vamos a ver que nos toca Ok chicos Hacer tareas Y todo eso Venga Ey Todos los que están jugando No vean el directo Mutenlo Y vamos a jugar Como si fuera de verdad chicos Vamos Venga Venga Mutense Vamos 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 Ya estoy aquí Estoy haciendo tareas Me está siguiendo Blue Espero que no esté Muy sospechoso aquí Y me quiera acabar Tan rápido Tengo tareas ¿Dónde más tengo tareas? ¿Aquí cómo le abro? Aquí no se puede ¿Verdad? Ok Para arriba Para arriba Han bloqueado ahí chicos Tengo una armería Tengo acá en armería Una tareita ¿Qué vamos a hacer? A ver que nos toca chicos Ok Ay Me cae bien gordo Hacer tareas Y que luego llegue alguien Y ni me entero ¿Quién me acabó? A ver Acabamos ya La tarea De armería chicos Ahora vámonos para acá Venga 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 ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Me voy a venir por este lado No han saboteado nada Han encontrado un cuerpo No he visto nada la verdad Y creo que en mi directo no se vio No a Blue Otra vez a Blue ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? No me volvieron a atrapar Y lo vi y corrí Pero no pude Estaba abajo de meteoritos Dice Lucky mataron a Blue ¿Vieron a alguien? ¿Vieron a alguien? No Blue Dicen A ver ¿Quién lo reportó chicos? Lo reportó Michael A veces el que reporta chicos A veces ese puede ser ¿Eh? Michael ¿Qué viste? ¿No viste nada? ¿No viste Nada? ¿Lucky fue? No Yo no fui A ver A ver A ver ¿Dónde? ¿Dónde? Dicen Pues ya dijeron ¿Dónde chicos? Pero No nos están dando más No había nadie Dicen No había nadie Vamos a esquipear chicos Vamos a esquipear Ni modo Ok ¿Alguien votó por Karim Lucky? Pues Puede ser Puede ser No sabemos todavía Nadie fue eyectado chicos Empate Ok Muy bien Dos impostores restantes Vamos chicos Vamos chicos Si se puede Si se puede Vamos acá Hacia abajo Ok Uy No 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 Están saboteando Están saboteando A ver Rápido vayan todos Fusión del reactor Vayan todos para allá Vayan todos para allá chicos Vayan todos para allá ¿Dónde es eso? ¿Dónde es fusión del reactor? Blue ¿A dónde tengo que ir? A la izquierda Hasta la mera izquierda Mira Sube 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 Ok voy para allá Voy para allá Ya lo desactivaron Ok perfecto Estoy con puros pros Chicos Está bloqueando todo Los impostores Mira bloquean No sabía que podían hacer Sí Uy No 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 Estamos con unos pros Yo creo que va a ser difícil Que ganemos chicos Quiero ir hacia electricidad Porque ahí tengo una tarea Cuidado con Alan Aquí hay mucha gente Creo que cuando hay mucha gente Chicos Todo el mundo El que esté jugando Quédese ahí al lado mío Para que no acaben conmigo Por favor Para que haya gente Aquí al lado mío Ayúdenme A ver Estoy haciendo mis tareas Pero A ver 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 Yo voy a hacer aquí El de la gasolina A ver Le tengo que dejar aplanado Vamos chicos Deseenme suerte En comentarios Deseenme suerte Lo estamos haciendo Me faltan dos tareitas Voy con gente Voy con gente No creo que se atrevan A acabar conmigo Síganme todos Síganme los buenos Vamos Vamos Para acá Está abierto Chicos Está abierto Tengo una tarea Acá en motor superior Perfecto No 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 Lo vieron Lo vieron Fue el morado Ey ¿Qué pasó? No Ey Lo vieron F chicos F A ver No puede ser ¿Y quién me reportó? ¿Y quién me reportó? Y me reportó El morado Ese Santi Chicos Que dice que es up Él me mató Y él me reportó Lo mató en mi cara Dice Lucky Alex Sí Sí, sí, sí Lucky Lucky Alex Pero di quién Lucky Alex Diles que fue El morado Funado Funado Funadísimo Era un impostor Eso te pasa Por acabar Con Lucky Venga chicos Venga Pues vamos hasta Uno Y no sé quién es el otro ¿Quién será el otro chicos? ¿Vemos la acción O hacemos las tareas? ¿Qué dicen? ¿Vemos la acción O hacemos las tareas? ¿Quién sospecharán? ¿De Paul? No se mueve ¿Lucky Alex? No creo Porque Lucky Alex Fue el que funó Al otro Tal vez sea Michael Chicos Tal vez sea Michael No sé No sé Lucky Karim También era sospechoso No sé si siga por aquí A ver Sigo haciendo mis tareas ¿No? Uy Están saboteando Blue ¿Podemos hacer como fantasmas Los del Lo del sabotaje? No Los del sabotaje Nada más son los que están jugando Y Ah ok Los impostores también Ah los impostores también Ok Por ahí va Miren acá está Michael Está en cámaras creo Creo que está en cámaras Y por acá vi que Karim Lucky andaba O Lucky Karim Ya no me acuerdo Cómo se llamaba Miren acá está Alan De la indianita Desactivaron en la parte de abajo Y el de arriba No alcancé a ver quién fue Uy Ellos sí desactivaron cosas Sí Estaban aquí en el O2 Ah ok Quiero que a mí nada más Me falta una tarea Ah dos ¿Tú ya acabaste las tareas Blue? Ya terminé mis tareas Estoy siguiendo A ver si encuentro Al otro impostor Pero están bastante Cerquitas varios Así que no sé Quién será A ver chicos Vamos a ver la acción Aquí Michael Está en cámaras Emergencia A ver llamaron a emergencia A ver vamos a ver Qué ha pasado Es Alan Dice Dice Lucky Alex Ya saber Ya sabes quién es Alan Yo no soy Dice Alan Chicos ustedes ¿Qué dicen? ¿Es Alan o no es Alan? ¿Es Alan o no es Alan chicos? ¿Por? ¿Por qué dice que es Alan? ¿Por qué pondrán? Intenten explicar También para todos A ver por qué Sí chicos Expliquen por favor A ver Salúdame Lucky Soy tu fan porfi Saludos Sanita F dice Ah ya ya votaron Ya votaron Pues funaron Funaron a uno Y uno dijo que Alan no era Uno dijo que Alan sí era Entonces a ver Qué habrán De hecho De hecho nada más Hizo el meeting Y se abandonó la partida También Uy Ah sí es cierto Qué raro ¿no? Se va Alan chicos Porque Paul Dijo que era él Y yo creo que ni siquiera Cómo sabía que era él No era chicos No no era Efe Y aparte se fue él Creo que está A punto de ganar El impostor ¿Eh? Sí ¿verdad? Lucky Alex fue el que sacó a Alan ¿No? Fue el blanco Ah fue el blanco Pensé que era Paul Pensé que era Paul A ver yo tengo aquí Una última tarea chicos Y creo que yo ya acabé Con mis tareas Ya acabé con mis tareas chicos A ver todo mundo ¿Qué hay aquí en electricidad? Mira mira Aquí apagaron la luz Apagaron la luz Aquí está Brian Sí hay dos aquí Están arreglando El sabotaje de la luz Brian y Karim Lucky Al impostor ¿Qué le faltará? Nada más acabar con uno Eh Hay tres Debe acabar con dos Con dos Lucky Alex Alex acá está Yo siento que es ese Lucky Alex Eh Uy ahorita lo vi en una misión Y creo que sí subió la barrita verde Chicos ¿Ustedes qué han visto? ¿Ustedes qué han visto? Miren aquí anda un bebé tirado Acá en seguridad ¿Sabe dónde es seguridad? Ajá ¿Para abajo o qué? Hay dos Pero no sé si Sea Anita o Michael Uy ahí crees que se acabe Pero no se han hecho nada ¿Estás arriba? ¿Abajo? ¿Arriba a la derecha? Arriba 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 a la izquierda De hecho ya van a caer La electricidad Ah no viene nada Hay algo saboteado ahí Dice que todas las tareas Están completadas ¿Qué falta? Oh sí ¿Qué falta? ¿Por qué no ganamos? ¿Qué falta? Ah porque algo está saboteado O a lo mejor Por el sabotaje nada más Si lo arreglan Quizá ya podríamos Ya deberíamos de haber ganado Eh arreglen el sabotaje Ya ya Para ganar Como fantasma Vamos Hay un impostor Mira mira ¿Qué? Salieron más o qué ¿Eh? ¿Hola? Pensé que ya estaban completadas No a lo mejor Se bloqueó Pero porque estaba El sabotaje Ah lo mejor Pensamos que ya estaba Todo completado Pero no Ahí va Karim Lucky Aquí va Brian 2 Va Anita Ey impostor Acaba con todos Acaba con este sufrimiento A ver A ver a ver A ver ¿Tú qué quieres que sea? Yo creo Uy bueno Bueno Llamaron A emergencia Yo no sé Mira yo voy a votar Si yo fuera Yo diría que es El verde claro El Anita Yo creo que es Anita Ah ¿Tú crees que es Anita? Sí Híjole ¿Por quién te vas? No tengo ni idea Simplemente por decir a alguien Yo creo que Yo diría que Luke y Alex Aunque tú dices que tú lo viste Vi que hizo una misión Y creo que sí subió La barrita Híjole chicos Está complicado aquí A ver Vamos a ver qué pasa No se comenta nada ¿O sí? Luke y Alex El Brian Brian ya muere Está echando la culpa Entre los dos Dicen el Brian Luke y Alex Yo no soy Lo voy a dejar a ustedes O Anita Dicen No chicos Ya hice dudar A Luke y Alex De que es Anita Madre mía Voten por alguien Voten por alguien Luke y Alex Luke y Alex ¿Han votado por quién? A ver Probablemente ¿O será Karim? No Karim Luki no era Ah no Sí podría ser Karim Luki Sí A ver Nadie fue inyectado Empate Ok Se salvó Se salvó A ver En los comentarios ¿Qué dice la gente? A ver gente Creo que es Karim Luki ¿Quién dicen? ¿Quién dicen? Aquí voy siguiendo yo A Luke y Alex Pero ese seguro Que no es Dices tú ¿Verdad? El blanco no Creo que el blanco no es Chicos Tenemos a nuevo miembro en el canal Es Joaquín Jesús Guzmán Ortega Nuevo miembro También tenemos a Francisco P. Gómez Es un Luquito A ver chicos ¿Dónde está todo esto? Vamos para acá Aquí está Brian 2 A ver A ver A ver Luke y Alex Alan Vamos a ver Vamos a ver Ahí vamos chicos Ahí vamos chicos Nos vemos Karim Luki Creo que el impostor No sabe No sabe matar a los demás ¿O qué crees tú? O a lo mejor También podría ser Se me hace que no sabe ¿No? F por el impostor ¿Eh? Ah No repararon Ay sí Mira era Karim Luki Era Karim Luki Chicos Y creo que al iniciar la partida Yo dije Que podía ser ¿Eh? Creo que sí Creo que sí No puede ser chicos F en esa Hemos perdido Ahí están poniendo ya las F's En comentarios Ya están poniendo ahí las F's A ver Pues vamos a entrar A lo de Piggy ¿No? Para que me explique Dices que es rápido O será un poco tardado No O sea Si tenemos suerte Sí lo podremos hacer En una sola partida ¿Sí? Sí Sí Es en el mapa del bosque El skin Y en el De los callejones De Piggy 2 Es Es el otro Para conseguir la La trampa En forma de lápida De ataúd Ajá 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 Sí ¿Sí no? Pues sí ¿No? Yo creo que también Que sí Para A ver Ya cerré Ya cerré acá El Among Us Vamos a abrir Déjenme ver Que tengo acá En el Streamlabs Ok 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 Vamos a abrir Roblox Muy atentos Todos Todo mundo Pásese a Roblox Porque voy a tener Que me puedan seguir Chicos Todo mundo Pásese a Roblox Que voy a tener Que me puedan Seguir A ver ¿Qué anda Karim? Que anda buscando Su cargador Chicos A ver Vamos a ver Vamos a ver Me voy a Piggy Creo que ya tiene Mucho que no abro Piggy Ya tiene bastante Que no abro Piggy Chicos A ver Spooky Hunt Se llama esto ¿Verdad? Tenemos servidor Eh ¿Te pasas a mi servidor? Ah sí Ahí voy Ahí voy Deja a ver Si abre A ver Unirse El sábado Sale el capítulo Número 3 Creo Para todos los que no sabían El día sábado Sale el capítulo 3 De Piggy Book 2 Oh Perfecto El sábado Entonces tenemos Nuevo Nuevo capítulo Oye Esto está excelente Buenas noticias Minitune creo que tuiteó Minitune creo que tuiteó Ah sí Ah muy bien A ver chicos Tenemos a alguien que ha hecho un super chat Y es Ian Noel Reyes Muchísimas gracias por tus 10 pesotes Un saludito Y también tenemos a un nuevo miembro del canal Que es Alejandra Castro Prado Un saludito también Muchas gracias por haberte unido A ver A ver ¿Eh? ¿Hola? Ah a ver A ver ¿Ya entraste tú? Ah Estoy intentando entrar Pero todavía no Ya me están siguiendo aquí varios Dice Hola Luqui Hola 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 Pero no entro Blue Creo que voy a tener que salir Y volver a entrar Chicos Un saludito para Ian Para Sofía Para Leo Que me alcanzó a seguir también Dice Soy Sofía Ballesta La que se hizo miembro Ey Sofía Muchísimas gracias Te voy a agregar A ver A ver Dice Sofía Que fue que se hizo miembro La voy a agregar Al servidor privado De una vez Sofía BM 111 Ay está complicado el nombre A ver Ah si En el tuyo Del servidor Es que Entré mal Entré a uno Público Ok Ok Sofía A ver Sofía BM 111 BM 111 En el próximo directo chicos Ya vamos a hacer Solo para miembros Para que estén muy atentos A todos los que son miembros En el siguiente directo Van a jugar Conmigo Exclusivamente A ver Vamos a agregarla Ey la pude agregar Perfecto Bien Sofía Ya estás ahí Vámonos A ver Cerramos esto Y vamos Pero no pude No me deja entrar A tu servidor No te deja entrar Lo tengo activado Y te tengo A ti Guardado También Igual a lo mejor Tengo que entrar Yo Ah no Oye Si estaban todos En mi servidor Ah Es que Es cierto ¿Qué fue? Ya sé por qué Es que lo tenía Lo tenía Activado El El enlace Entonces pudieron Entrar bastantes ¿Eh? Ah ya 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 No sé si puedo Volver a abrirlo O algo así O si quieres Mira Al tuyo Al mío Y me puedas Hacer el nombre De A ver Espérame Que creo que Ya casi lo tengo ¿Eh? Save Y le vamos a dar Inactivo Dice Configurar Activo Guardar A ver chicos Ya estamos a punto Ya estamos a punto No se me desesperen Vamos 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 Ya estamos entrando A ver Ahora si Sígueme Blue Voy Mientras Vamos a ver Si me deja Mientras voy a estarles Mandando saluditos A todos Saluditos Para Ernesto Para Leonel Vamos a ver Saluditos Para ¿Quién más? ¿Quién más? Salúdame en tu video Dice José Un saludito Para Ian Un saludito También Para Diana Ríos Saludos Para Roby Un saludito Para Emilio También Saludos Para Mi sobrino Ernesto Dice Ricardo Creo Listo Listo Un saludito Para Abraham Zurita O Abraham Zurita Tenemos un nuevo Miembro en el canal Es Vladimir Calderón Bienvenidísimo Bienvenidísimo Prepárate Porque Vas a jugar Conmigo Exclusivamente En otros Directos También Me han mandado Varios super chat De 10 pesos Pero no me ponen Texto Chicos Si me mandan Super chat Para que lea Su comentario Agréguenme Agreguenme ahí También el comentario Tengo de Ian Que nos donó 10 pesos De Leticia Cuervo Que nos donó 9 pesos Y de Claudia Astrid Que nos ha donado En el super chat 10 pesos Perfecto Ya estoy aquí Con Blue Y no ha entrado Sofía Entró Entró Sofía Entró Sofía La miembro del canal Chicos Muy bien Empezamos Blue Empezamos Pero faltan dos más ¿No? O así A ver A ver A ver A ver Voy a activar A ver Voy a abrir El El link Del servidor Privado Se los voy a pasar ¿Se los puedo pasar Por el chat? Si Ok A ver chicos Les voy a pasar El link Por el chat Para que puedan Entrar con nosotros Muy atentos Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Está muy largo Me dice ¿No? No No Si se debería poder A ver Ahí Y ahí va Creo que está Muy largo A ver Cópialo Y dale Enviar A ver A ver Te lo voy a pasar En Discord Para que tú A ver si tú Lo puedes poner Ok Mira un saludo Para Jasmine Trillo Que hizo super chat También A ver si te sale Ahí el mensajito Si no yo te lo leo A ver A ver A ver A ver Si 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 Tenemos super chat Chicos De Jasmine Trillo Dice Saluda a Jazz y Sevi Trillo Que siempre ven Todos los videos De toda la familia Desde Buenos Aires Argentina Me encanta Como hablan Los argentinos Un saludito Para Jazz Y Sevi Muchísimas gracias Por formar Parte De este canal Chicos A ver Estoy poniendo El link En el chat A ver Si algunos Pueden entrar Vamos a ver A ver A ver A ver Super rápido A ver Solo falta Uno más Uy Creo que ya Creo que ya Ok Ya están Ya están Todos aquí dentro Perfecto 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 Muy bien Vamos a votar Por el mapa Del bosque En Piggy 1 Mapa del bosque En Piggy 1 Chicos Esto es Para que Blue Para conseguir El skin secreto Que es como Un Piggy Que se parece Bastante Al Slenderman No se si algunos Sepan Quien es Slenderman Dejenlo ahí En los comentarios Uy Otro Super chat Otro Super chat A ver A ver Es que a mi No me llegan Me llegan Muy después Ángeles Martínez Nos ha mandado Un super chat Pero no nos puso Texto Así es que Un saludito Ángeles Martínez Un saludito A ver Ya estamos aquí Si escogieron Ese Este chapter Si Ah ok Si si Me perdí un poco Escogimos Piggy Normal O bot O que No se Como bueno Ya elegieron Jugador A ver A ver Que sucede Davidcito Si Davidcito De a pie de nosotros Davidcito Nos ayudas a hacer esto Vamos a ver Si Davidcito Nos ayuda Espero que si Para que podamos Conseguir ese skin Chicos Que es un tipo Slenderman Piggy Me encanta Slenderman Me encanta Slenderman A ver A ver Vamos Vamos Ahí está Listo Te sigo Blue Mira Traigo un Un dragón Super enorme Pero mira Mira Tenemos que Conseguir Cinco velas Que están escondidas En el mapa Cinco velas Salen al azar O siempre están Donde mismo Creo que siempre Están donde mismo Pero mira Esto es lo que va a suceder Mira Aquí Aquí es donde sale Piggy Justo aquí va a salir Piggy Ten cuidado Aquí hay una vela ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡Efe! ¡Efe! Empezamos con ¡Ey! Blue Blue me tendía una trampa Mi hermano Yo te dije Que ahí salía Piggy Lo voy a sacar De mi servidor Lo voy a sacar Me trajo Yo estaba explicando Me trajo A donde salía Piggy Lo hizo Adrede ¡Ey Blue! ¿Por qué haces eso? ¿Pero por qué me llevas A donde sale Piggy? ¿Qué te pasa? Te estaba explicando Mira Aquí Bueno Donde sale Piggy Aquí se van a ir Poniendo las velas Que vamos a ir Consiguiendo Ajá Así que Ahí está una vela De hecho ahí vi una vela Por eso me acerqué No Ahí no Esa no es Esa no es Yo pensé que esa era una vela Acá atrás estaba otra Ah ya la vi Ya la vi Ya la vi Ok 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 A ver Pues entonces Me ayudan reiniciando ¿O qué? Sí a ver Vamos a ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? A ver Todos los que están en la partida Para poder grabar esto chicos Vamos para empezar de nuevo Vayan con Piggy Piggy atrápanos Vayan con Davidcito Era ¿O cómo se llamaba? Sí Davidcito Davidcito Todo el mundo F en el chat Chicos Todos los que son miembros Estrenen sus F's Estrenen sus F's A ver ¿Quién más tengo por aquí? Tengo otro miembro Mayrelys Rivas Es un Súper Loquito Madre mía Mayrelys Rivas Eres Eres un Súper Lúquito Guau Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Muy muy bien Muy atentos Todos los que se están haciendo miembros Porque vamos a jugar Solamente nosotros también Hay un nivel Donde vamos a hacer Pláticas chicos En un servidor de Discord Pláticas grupales También tengo un nivel Donde les puedo mandar Un saludito Personalizado Este Ahí chequenlo Vayan al botón de unirse En el canal Y escojan El que más Les guste A ver Ya estamos aquí Ya estamos Ya estamos Vamos Vamos Eso está por comenzar Uy Nada más falta que Que te toque a ti Y bueno Intenta salir ahorita O O vuelve a poner a Davidcito O no sé A ver Davidcito Nos ayudas Nos estaba ayudando Creo que sí Creo que sí A ver Davidcito Te voy a poner de Piggy No te molestes conmigo Por favor Te voy a poner Porque tú eres muy buena gente Y nos estabas ayudando Aparte chicos Davidcito Tiene La corona de Cori Y también el fantasmita De Karim Es un super fan Así es que muy bien Muy muy bien A ver Nos ha llegado Un super chat más Vamos a leerlo chicos Hola Luki Muchas felicidades Ya puedes mandarle saludos A Camila Que los ve siempre Camila Alicé Muchos saluditos Camila Alicé También le damos Una bienvenida A Dan Eli Que se ha convertido En un Luquito Un nuevo miembro A ver Ya estamos aquí En el bosque Espero y mi hermano Segunda oportunidad Segunda oportunidad Espero que mi hermano No me lleve A donde sale Piggy Por favor Ahí es donde se van a colocar Entonces las velitas solas Nosotros simplemente Hay que buscarlas Pero bueno mira Ahí atrás Está una de las velitas Otra está acá arriba De esta casita Que está aquí Ok Muy bien Y ahorita vamos buscando A las demás Ok Voy por la que está Aquí atrás entonces Si Bueno mira Voy a agarrar esto yo Ok Aquí está la velita chicos Y desaparece Desaparece Acá está Acá está Mira Oh ahí está Cuidado Vámonos Cuidado que ahí sale Davincito Uy bueno bueno Se salvó Dice que es la que arriba Si pero Ah bueno mira si Yo traigo la tabla de madera Va a faltar Como quiera Intentamos escapar Como quiera No es necesario escapar Para todos los que no sabían Simplemente Con que hagan esto Y aquí atrás Ya la viste ¿Dónde? Ah miren Aquí está la vela Ya ya la planeé Perfecto Ok muy bien Listo Llevamos dos ¿Verdad? Llevamos dos velas Llevamos dos velas Ok chicos La tercera está Atrás de una de las casitas De madera Ok Cuidado ¿Dónde está Davincito? Ahí está Nos está ayudando Nos está ayudando Ah pero cuidado Porque por acá sale Uy cuidado Porque nos atrapa Mira traete Bueno hay alguien A ver si le agarra la La llave La agarro yo La agarro yo La tengo Tengo la llave dorada Así que ahorita subimos Ah para escapar Si eso es para escapar Ok 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 Si nos alcanza el tiempo chicos Escapamos Vamos a ver Tal vez ya la encontró Nuestro compañero Acá eh Si mira aquí estaba Aquí estaba Entonces probablemente Ya esté Aquí justo aquí Donde estoy parado Estaba una velita Ah ok 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 Excelente Entonces ya tenemos Y ahora vamos Acá acá mira Aquí está esta casa de campaña Si no Como se le llama así Ah si 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 Ajá Entra Y dale zoom Y aquí está una Ah aquí está chicos Vean Ok alguien Ahí está Ya la planeé Ahí está Ahí está Ahí está Guau Eh que pro Que pro No sé quién agarró El La antorcha Alguien trae la antorcha Aquí la trae Aquí la trae Aquí la trae Vamos amigo Follow Follow the leader Sígueme Sígueme Oh mira Si quieres cámbela Tú agárrala Agárrala A ver Ya la tengo La tengo Ok Vamos Vamos Y vamos El hielo Necesito No 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 todavía no Vamos caminando A ver Va a faltar una velita No sé quién traerá El martillo Yo voy alumbrando el sendero Vamos a tener cuidado Esperemos que Davidito Mira ven Quítate de la mano La antorcha Ajá Y selecciona las velitas ¿Cuáles? Ah todas Todas Wow Davidcito Ayúdanos por favor No me va a hacer nada Ay Ya las prendí Bien Falta una Falta una No sé si alguien traerá el martillo La otra velita está escondida Uy ten cuidado Ten cuidado Alguien trae el martillo Eh ahí lo trae el amigo Lo trae Santi Santi creo que se llama Que nos siga Que nos siga Acá Acá Síguenos Santi Síguenos Vamos vamos Esto va a estar súper rápido Esto va a estar súper rápido Yo tardé bastante ¿En serio? Pero bueno a ver Aquí Listo mira Aquí está la otra velita Eh alguien aplánele Bueno yo Ahí está Listo Así que ve a prenderla Y ahorita venimos por eso Ay no 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 Bueno bueno A ver vamos como quiera A ver si se puede Y no No me digas que otra F No lo sé No lo sé Pero ya no traes la de esta No Es que no me explicas bien Te expliqué que vamos a prender A ver pícale No 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 Y ya no creo que vuelva a aparecer ¿Verdad? Ya desapareció esa Desaparece por completo Ya no creo que esté allá No Ay no Pero bueno Al menos ya lo Ya lo entendimos ¿No? Ya lo entendimos Pues yo creo que sí ¿Eh? Yo creo que bastante bien Ya se entendió Que se tiene que hacer No Ya vine acá donde está la de esta Pero no No Ay Y bueno Después se prenden Se prenden los cinco Ahí sale el Piggy Slender Nos va a perseguir Ay no Y nos tiene que atrapar Y la tenemos que llevar ahí Al túnel otra vez Es que Explícame antes todo No me dijiste No prendas eso Nos estamos haciendo todo De uno por uno Pero bueno Ni modo A ver ¿Qué hacemos? Escapamos Que nos atrapen Eh Que nos atrapen Que nos atrapen Que nos atrapen Acá está Acá está Acá está A ver Ven 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 acá amigo Atrápanos a todos No corran No corran Estamos No corran ¿Y dónde se fue? Aquí está Listo Ay no chicos F me están poniendo todo mundo Ya se la saben Ya se la saben ¿Cuántas Fs vamos a hacer? A ver Damos play Esta es la buena chicos Esta es la buena Ya sin intentar escapar ¿Me escuchas Blue? Sí Mira Uh Super chat Super chat Super chat Super chat Dice Hola Lucky Nos manda saludos a mi hermano y a mí De Alexa Carreón Ok Muchísimas gracias Por tu super chat De 20 pesos Y también Leticia Arechiga Leticia Arechiga Es un super lookito Madre mía Madre mía Le recuerdo que tiene ahí el botón de unirse Vamos a hacer algunas pláticas ahí grupales Vamos a tener juegos nada más personalizados para ustedes Publicaciones también nada más para ustedes Muy atentos ahí A ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? Forest, Forest Muy bien Esta es la buena chicos Esta es la buena Nada más hacemos esto Y terminamos Venga, 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 venga Ay Estrenen sus F's Estrenen sus F's Porque Vaya que se van a ocupar A ver, ¿Quién nos ayudará? Karim-Pro11 Creo que nos puede ayudar, eh A ver Vamos a seleccionarlo como Piggy A Karim-Pro11 Para que Santi Ya salga Pobrecito Davidcito Digo, digo Davidcito Davidcito Sí, sí, sí Davidcito Listo Vamos a entrar chicos Venga, 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 venga A tope, a tope, a tope, a tope A ver Uy, a ver Ah, me faltó un super chat aquí que no vi Chicos Eh Un saludito para Cielo y Ángel De parte Ah, no, creo que sí lo había leído Sí Entró uno de Leticia Saludos para Leticia Que también hizo super chat Leticia Arechiga Me agregas a Roblox Dice Para Roblox me puedes ¿Cómo se llama? Me puedes seguir Y también en los miembros Hay una opción Donde yo los voy a poder agregar No sé si ya aparece por ahí En el botón de unirse Pero ahí lo revisan Ya después me contacto con ustedes Para activarlo chicos A ver Aquí estamos ¿Listo? Muy bien Ya tengo la primera Blue Voy a subir Si quieres yo agarro la de arriba O no sé Ok, tú agarro la de arriba Yo me voy por la de Ay, pero no puedo pasar para acá, ¿verdad? No Habría que ocuparla Creo que se usa la llave naranja ¿Si ves la llave naranja? La llave naranja A ver, alguien que nos abra Con la llave naranja Para ir por la de la casa De campaña ¿Tú, amigo? ¿Tú la traes? ¿Abre aquí? No, no, no la traes No la traes Lo que sí debemos Agarrar uno de nosotros La antorcha Para que no vaya a suceder Lo mismo Ok, ok, ok ¿Dónde está la antorcha apagada? ¿También ahí mismo? Probablemente esté ahí mismo Sí, ahí está Ahí está Ahí está Ah, ok Ya tengo la llave naranja, ¿eh? Ok Voy a abrir por aquí Y voy a agarrar la antorcha A ver Listo Tengo la antorcha ¿Agarraron la velita de acá o no? ¿Qué velita? Ah, no, no sé No estoy seguro Ok, a ver Ah, la velita también nos falta La de acá, chicos A ver Mira, acá está una La que no habíamos grabado Pero bueno ¿La agarro de una vez? Sí, agárrala, agárrala A ver Nuestro amigo ya agarró la otra velita Sí, perfecto Perfecto Chicos, ahora sí lo estamos haciendo bien Voy a prender la antorcha Ok Chicos que están jugando con nosotros Denme chance de agarrar la antorcha encendida Por favor Please, please, please ¡No, me la ganó! Amigo, la necesito Amigo, Steven Please, necesito la antorcha Me la pasas O que vengan a encender las velitas nada más O vente a encender las velitas, amigo A ver, sígueme Creo que me está siguiendo nada más a mí Vamos a ver Sí, mira, está bien, está bien, está bien Ok, ahí viene, ahí viene Espérate Yo voy a... Falta una Ahorita mientras yo voy para allá Para que aparezca Ya nada más las prenden, ¿ok? Amigo Enciende las velitas, Steven Enciende las velitas, por favor Vamos a ver Si nuestro amigo suscriptor Enciende las velitas En cuanto prendan todas las velitas Corres hacia acá Hacia la cueva, ¿ok? ¿Te acuerdas por dónde llegas? Hacia la cueva Pues no muy bien, pero voy a intentar Bueno, hacia la izquierda Y ahorita intento llegar Eh, no, no, no sabe prender las velitas No sabe prender las velitas Ok, hay que quitarse la antorcha de la mano Y simplemente hay que seleccionarlas A ver, Steven Quita la antorcha de tu mano Y aplánale a las velitas Deselecciona la antorcha Y aplánale a las velitas Steven 5, 2, 6, 7, 2 Algo así Las intenta prender con todo Y la antorcha Pero no Steven No puede ser No podemos hacer otra F Ven, sígueme, Steven Sígueme, amigo Amigo Apenas que lo cambie Por algo más Sígueme Me está siguiendo A ver, vamos a ver Si encontramos algo ¿Se habrá quedado algo aquí arriba? Eh, no sé Pero es peligroso ir arriba ¿Por qué? Luego si se cae O te caes Uy, pues ya subimos Pero no había nada Con lo que lo pudiera ¡Ahí está, ahí está! ¡La soltó! ¡Perfecto! ¡Muchísimas gracias! Ahí está Ok Lo haré con cuidado Para no caerme Uy, no, imagínate Por favor, por favor No te vayas a caer ¡Me pusiste de nervios! ¿Por qué? Pues porque me dijiste Que me puedo caer Ustedes no pueden pasar Y perdemos ¿Ya llegaste allá? Espérate Voy tranquilo Ahí voy, chico Ya llegué, ya llegué A ver Ya voy a prender Las velitas ¿No has encontrado La última? Ah, ya Listo, listo, listo Ten cuidado Ten cuidado Vas a correr hacia la izquierda Que nos siga El Piggy ¡Uy, ya salió, ya salió! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Ey! Estaba Karim Pron Se había al lado mío No, es que estoy ya Atrapó a todos ¡No! ¡Atrapó a todos! Pero bueno, mira Intenta grabar ¿Salgo yo o no? Eh, sí Mira, bueno Corramos hacia acá Ahí está el Piggy Slender, chicos Ahí está el Piggy Slender Vean, 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 vean Ajá, sí, 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 la veo Sí, la veo Y listo Ahí como que se atrapa Y ya lo tenemos Ay, no me lo creo, chicos Ya se vio ahí Ya se vio ahí Cómo lo ha hecho Blue Así es como se tiene que hacer Madre mía Madre mía Cuánto hace Todo el mundo se está riendo aquí Ya No, Karim Es que Karim vino a atrapar a todos Karim Pro 11 Vino a atrapar a todos Qué mal, Karim Pro 11, eh Qué bárbaro Qué bárbaro Se me puso O sea, no me imaginé que iba a salir de ese lado No me imaginé No me imaginé Todo el mundo se está riendo Le doy una bienvenida a Alonso Sánchez Un saludito Es nuevo miembro del canal Y bueno Yo creo que hasta ahí lo dejamos, ¿no, Blue? Está bien Yo creo que sí Se ha entendido Chicos, les voy a subir un video Consiguiendo Lo voy a lograr Verán que lo voy a lograr Voy a conseguir ese skin Y se los voy a grabar en un videito Para subirlo Al cabo que no se pudo aquí en vivo Pero Ya más tranquilitos Grabándolo Se va a poder Se va a poder Chicos, muchísimas gracias por haberse pasado al directo Blue Despídete Muchas gracias por haberme acompañado todo el rato Nos vemos, chicos Espero que la pasen muy bien Felicidades a todos Porque han llegado al millón en el canal de Lucky Muchísimas gracias a todos por su apoyo Y pues nada Nos vemos en un próximo en vivo O algo en un próximo video Y pues nada Muchísimas gracias por la invitación Y muchas felicidades por el millón Bueno, bueno, bueno Blue Nos vemos Me voy a despedir aquí de los chicos Muchísimas gracias por haberme acompañado Chao Bye, bye Bueno, chicos Pues ya se ha ido Blue Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá Chicos Cosa mega importante Y no les dije No les dije, chicos Vamos a Vamos a hacer un sorteo Aquí en el canal Yo creo que de tarjetas De Google Play O de Play Store Para que puedan comprar Robux Así es que Muy atentos A mi Instagram Y también a mis publicaciones Aquí en YouTube Porque les voy a decir La dinámica Cómo vamos a elegir A los ganadores Yo estoy pensando En Unas 15 Tarjetas De 100 pesos Mexicanos Que más o menos serían Como 100 400 Robux Me parece que nos dan Entonces Algunas 15 cuentas Con 400 Robux Qué les parece chicos Un poquito para Para agradecer Todo lo que ustedes han hecho Por Por mí Por mi familia Por todo lo que nos han dado Chicos Ya saben que los quiero Muchísimo Los quiero un montón Bienvenidos a todos Apenas somos un millón Y vamos Por un millón más Y los millones que hagan falta Me despido chicos Nos vemos Muy pero muy pronto En otro directo Les recuerdo el botón de unirse también Y bueno Ya no me enrollo más Me despido chicos Despídense ahí en el chat Los leo Los leo a todos Los leo a todos Los leo a todos Adiós chicos Bye 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 Bye